¿Puedo contar un poco cuestiones más o menos efectivas? ¿Puedo contar un poco cuestiones más o menos? ¿Puedo contar un poco cuestiones más o menos efectivas? ¿Puedo contar un poco cuestiones más o menos efectivas? ¿Puedo contar un poco cuestiones más o menos efectivas? ¿Puedo contar un poco cuestiones más o menos efectivas? ¿Cómo llega Joel a este campo? ¿Puedo contar un poco cuestiones más o menos efectivas? ¿Puedo contar un poco cuestiones más o menos efectivas? ¿Puedo contar un poco cuestiones más o menos efectivas? El hijo de la equalidad... ¿Puedo contar un poco qué...? ¿Puedo contar un poco despierto? ¿Puedo pasar algunos días? ¿Puedo seventeen con ellas? ¿Puedo contar un poco qué? Y bueno, cuando empiezo a escuchar la historia de Joel, de la familia diezmada por la represión brasileña, y qué sé yo, se conmueve mucho y pasa a ser un gran amigo a Joel. En un momento Joel y Marta abandonan el campo y siguen a su exilio en Buenos Aires. Enrique, que ya estudiaba en Buenos Aires, vivíamos los dos juntos, Enrique tenía 13 meses menos que yo, un año prácticamente, más chico, y vivíamos los dos en un departamento de estudiantes en Buenos Aires, yo estudiaba psicología y yo estudiaba veterinaria. Y sigo frecuentando a Joel y a Marta. Por un día, lo que cuenta Luicio, yo estoy en... Bueno, yo conocí a Joel porque unos 20 días antes de que ellos desaparecieran, fallece mi padre. Entonces, en ese momento, Joel, Jorge Rulli, Marta Munate y, digamos, sus amigos del campo, a los cuales yo no conocía, vinieron a saludarlo al velatorio y al entierro de mi padre. Ahí lo conozco yo a Joel, a Jorge y a Marta. Luego, esto se produce porque todo... Ah, son cosas que se producen en tan poco tiempo, ¿no? Que a veces parece mentira. En unos 20 días, bueno, Joel y Marta pasan a vivir en Buenos Aires, ya lo siguen viendo en Buenos Aires. Y ahí se debe haber enterado él de esta operación que se estaba gestando. Entonces, decide acompañarlos. No tengo ningún registro de certeza de eso, pero me imagino lo que él debe haber insistido al grupo de que lo llevara. A Joel, si era el único que conocía, seguramente de haber pedido ir. No olviden que, bueno, éramos jóvenes de los 70, muy influenciados todos, muy admiradores de Che. Y, bueno, esa era la ideología que nos llevaban, ¿no? ¿Qué le pasó al Che si no viajando por América Latina, llega, conoce a Fidel y una gente, dicen, vamos a liberar Cuba y el Che dice, voy con ustedes. No quiero comparar a mi hermano con el Che, pero digo, en cuanto a la ideología que nos... que compartíamos y con esa edad era como... no importa. O muchos dicen, ¿cómo se va a grisar de golpe? Con una gente que poco conoce o que a otro país. Y dicen, ¿cómo se va? ¿Cómo era el idealismo luchar en cualquier país de América Latina que nos hiciera falta? En ese momento, para un joven idealista, con ideas socialistas, porque se llegaba al peronismo, pero más por el lado de la izquierda. Y, bueno, era... En cualquier país de América Latina era un país hermano y digno de merecer nuestros esfuerzos o nuestros sacrificios, ¿no? Bueno, creo que así llega Enrique a esto. Cuando él se entera de esto, debe haber decidido incorporarse a BPR y venir con ellos. Bueno, como contó a Lucio, se llega a mi lugar de trabajo. Yo no era mi consultorio porque tenía 20 años. Recién estaba estudiando el vicio, pero da igual. Trabajaba en una compañía de seguros, en CECERCA, y como vivíamos juntos, me dice, mirá, yo me voy a vestir, me voy con Joel y otra gente, no me dice quién. Voy a tardar una semana o diez días. Te pido que compres el globo, porque algo puede salir allí. Lo que me costó económicamente comprar el globo. Pero yo compré el globo tres, cuatro días, una semana. Y nada, no aparecía nada. Termina la semana, termina los diez días, yo me pongo muy, muy preocupada. En realidad yo me preocupé desde el primer momento, porque yo sabía que Joel estaba exilada en la Argentina y sabía que el regreso de Joel a Brasil no era fácil y que era peligroso. No, me preocupé muchísimo, me quedé así como petrificada un segundo. Y él me da un beso y se va. Y entonces yo tomo el ascensor, que estaba ahí en frente del escritorio, y entonces yo reacciono y me largo por la escalera para tratar de decirle, y si no volvés, ¿qué hago? ¿A quién recurro? Y nunca más lo vi. Cuando llegué a la calle, la calle en el centro de Buenos Aires en ese momento, era un momento de corrida de dólares, de montones de gente que compraba y vendía dólares en ese lugar del centro, era un mar de gente y nunca más lo vi. Bueno, ahí comenzó la búsqueda que en realidad la hice yo, con mi novio de entonces, que es mi actual marido, empezamos la búsqueda solito, yo tenía 20 años, él tenía 23, tratábamos de no informar a mi madre de lo que pasaba, porque no entendía nada de política y lo que hiciera iba a ser más cara. Entonces la manteníamos como que nosotros no sabíamos nada, como que no le daban ninguna información, y si le podíamos dar, le dábamos algo para que fuera por cualquier camino, era que se metiera en esto. Recuerdo que mi padre había sido oficial de Gendarmería, entonces mi mamá creía que si ella apuría a los compañeros de mi papá, la iban a ayudar. Y yo desesperada le decía, ellos no son nuestros amigos, son nuestros enemigos. Te van a traer a Tulene, pero te lo van a traer en cajón de cartón, decía yo, y vos vas a hablar con ellos. En esa época había pocos desaparecidos, y en realidad le entregaban los cuerpos torturados en cajón de cartón en Argentina. Razón por la cual, esto cuando ella me decía, yo voy a ir a ver con los compañeros de tu papá, y yo me volvía loca que no lo hiciera. Bueno, fue una lucha muy larga, muy difícil, porque yo conocía a Joel, sabía esto, que era un exilado político, que venía de Chile, sabía que era brasileño. Fíjense qué grande Brasil. No sabía de dónde, no sabía en qué militaba, no sabía nada más que eso. Entonces pasan esos días de mucha preocupación para mí, él no vuelve. Y entonces empezamos a revisar sus papeles, sus papeles tenían... Yo sabía que ellos vivían en pequeños hoteles de exiliados en el centro de Buenos Aires. Entonces empezamos a revisar cuadernos, cosas que había, y empezamos a ver papelitos, notas en los cuadernos de la facultad, hotel tanto, hotel tanto. Entre ellos me acuerdo de un hotel Chile, en el centro de Buenos Aires, donde había exiliado, un hotel... Creo que después supe que ahí estaba Indalina, y no sé si lo tengo. Lo vamos recorriendo y preguntando... Ahí estamos buscando el exilado brasileño que vive acá. Imagínate que no había aquí, no había, ¿viste? No había... Y nosotros éramos conscientes del miedo de los militantes, pero era la única posibilidad que teníamos era circular por allí a ver si los podíamos ubicar. Hasta que un día llegamos a... Uno de las direcciones era el Cecil Hotel, por supuesto nos dicen que no conocen brasileño alguno que circule por allí, hasta que listo, pues nosotros nos quedamos ahí, bajan dos personas hablando en portugués. Pues de allí no nos movimos hasta que alguien nos dio alguna duda. Entonces nos dijeron, bueno, esperen acá, vamos a ver, subieron, consultaron y nos dijeron, suban. Bueno, y allí nos atendió Jairo de Carvalho, el hermano de Joel y de Daniel, y Sonia, una chilena que era la compañera de Daniel. Entonces yo les cuento que Enrique vino, me dijo que Joel era su amigo, yo no sabía ni quiénes eran, entonces me dice, yo soy la compañera de Daniel. Enrique me dijo, me había dicho, me voy con Joel y otra gente, no me dijo más nada, y ellos me dicen, vos sabés más que nosotros, porque nosotros también sabemos que no volvían. Pero ellos no dijeron a nadie a dónde iban ni nada. Sonia estaba muy enojada porque con Daniel, porque suponía que la responsabilidad de Daniel era decirle si no vuelvo, qué haces, a dónde voy, a qué hora llego, bueno. Fue muy, muy duro para mí porque nosotros los comprendíamos, pero nos dábamos cuenta de que ellos no confiaban en nosotros y que tenían mucho miedo y que... Entonces lo único que nos quedaban por hacer era frecuentar el lugar para tratar de ganarnos su confianza. Yo me daba cuenta que ellos no confiaban y que tenían un miedo a todos en nosotros, pero lo que sí pensaba era que si se enteraban de que estaban muertos o encarcelados, o qué sé yo, sí me lo iban a decir. Entonces yo dos días a la semana cursaba la facultad después del trabajo, otros tres días o algo al revés, qué sé yo, no iba a la facultad, yo salía de mi trabajo y iba a tomar mate con ellos. Todas las tardes después de salir de mi trabajo a ver si tenían alguna noticia, por supuesto, y si no tratar de ganar una confianza para aunar esfuerzos. Siempre tuve en la cabeza que yo no tenía que conocer lo más posible de esto para aunar esfuerzos y investigaciones y que cualquiera que supiera. Por supuesto que yo en ese momento pensaba que los que más podían saber eran ellos, porque eran los que más sabían. Yo no sabía nada. Bueno, pasan los años, no, no pasan los días, los meses, qué sé yo. Bueno, además yo quiero decir que en el año 74 en Buenos Aires, pobres los exiliados brasileños y chilenos que huían de la dictadura brasileña y se venían a Buenos Aires, porque Buenos Aires, todos los que lo pasaron sabrán el momento represivo terrible que se vivía en el año 74 en Buenos Aires con las tres A. Es cierto, era el lugar más rápido para irse y todavía no era una dictadura, pero la represión era tremenda. Es decir, quiero decir con esto que yo no tenía ninguna posibilidad de acudir a la policía a hacer una denuncia, a ver qué había pasado con mi hermano. Más vale. Lo que yo podía era tratar de ver desde los militares, yo consulté con amigos de LER, con amigos montoneros, tienen coordinadora con Brasil, no tenemos coordinadora con Brasil, ninguno de los que yo, si bien ahora me entero que hay gente que ha estado en colaboración con Montoneros en ese momento, o con él, o un poco antes, un poco después, a lo que yo consultaba de Brasil no se sabía nada. Que había exilados argentinos y uruguayos, argentinos no, perdón, chilenos y uruguayos, en la Argentina no era secreto para nadie en ese momento, pero de los brasileros no se sabía. Yo no sé si era un número reducido, o si era la manera del idioma, pero en realidad no se sabía. Era muy poco lo que se sabía. Bueno, la cuestión es que ya Sonia, poco tiempo se continúa su exilio en Venezuela, yo quedo sin contacto con ella, y no me di cuenta, no me lo quiso dar, y yo no me di cuenta de tener un contacto. Bueno, quedamos al habla con Jairo. Jairo se deprimía mucho cuando yo iba, según su esposa, entonces en realidad me atendía Laura, su esposa, tomábamos unos mates con ella, me seguía escribiendo. Cuando Jairo se fue al poco tiempo a seguir su exilio en Portugal, que era la revolución de los tabeles en ese momento, yo sigo escribiendo, por supuesto, esas cartas eran mi único contacto en ese momento, y, pero, en un momento se cortó, porque ellos me dicen en la última carta que van a seguir su exilio en París. Las cartas, ustedes saben lo que eran antes, ¿no? No eran el mail de ahora que vos contestás, no se hundan del otro lado, era, va, carta está a Portugal, viene, carta a la Argentina, escrita cuando tenían posibilidades anímicas de contestarla, llevaban al correo o en otra oportunidad, tardaban dos o tres meses entre carta y carta. Y en ese periodo yo estoy por tener mi segundo hijo y me mudo en frente, pero se cortaron las cartas, no sé si... Muchas veces fui al portero del edificio, hay carta mía para ver de Brasil, fulanito, no hay, no hay, bueno. Pasaron como ocho o nueve años sin ningún contacto y sin poder hacer prácticamente nada. En un momento la dictadura empieza a poner presos políticos, la dictadura nuestra. Jorge Rulli, el director del campo, fue encarcelado nuevamente en la próxima dictadura. Y en un momento nuestra dictadura empieza a poner presos bajo el PEN, Poder Ejecutivo Nacional, algunos eran liberados, otros cárter les ofreció ir a Estados Unidos. Y en ese momento leo que Jorge Rulli está puesto a Poder Ejecutivo Nacional y que sale en libertad condicional. Yo ya por ese momento, que era medio fines de la dictadura, yo estaba haciendo contacto con movimientos de derechos humanos de la Argentina, pero nadie sabía de lo nuestro. Yo hablaba de este caso y todo el mundo pensaba incluso que deliraba porque era muy raro. Nadie sabía de brasileros que habían circulado por ahí. Un vive que no tenía una militancia muy orgánica en un partido. Entonces, ¿dónde rastrearlo? No había como sus compañeros peronistas de San Pedro le habían partido el rastro ahí. Bueno, no había dónde seguir. Entonces, en los movimientos de derechos humanos, ellos sabían a partir de los centros clandestinos de detención, un poquito antes, pero de esto no me podían ayudar. Fue un militante de los derechos humanos magnífico, como era Jorge Daño, que después no mató a la policía. Ya ellos saben esto, cuando el episodio de la tablada. Bueno, era un hombre muy tierno, muy brindado a esto, pero me contesta, para que ustedes tengan una idea, un hombre tiernísimo, muy jugado por los derechos humanos, me dice, Lili, ¿pero vos estás segura que esto tiene que ver con una cuestión política? Tu hermano no habrá estado en la falopa, falopa es en la droga, ¿no? Una cosa así. Yo digo, trago saliva y otra vez quiero... No, si Jorge no me puede ayudar, no entiende nada, no sabe esta nada, no. Entonces le digo, mirá, pensando que no me podía ayudar, le digo, mirá, estoy bajo una pista que tengo mucho interés. He leído que Jorge Rulli salió en libertad condicional y necesitaría hablar con él. Mi idea era, a ver, Joel y Marta seguían en contacto, en Buenos Aires, Joel, Marta y Enrique. Si Jorge tuviera algún contacto con Marta, Marta podría saber en qué militaban, de dónde eran, si alguna vez habían sabido algo de él. Él le dice, pero un minuto, va al escritorio de atrás, como decir que era una mujer horriblemente solitaria y difícil la mía, pero he tenido una suerte increíble. Como que este muchacho se levanta, va al escritorio de atrás, cuando tenía una abogada joven y al segundo vuelve y me dice, Rulli salió en libertad, vivió en la casa de ella, una abogada que de derecho humano que estaba atrás, y ya se fue del país, se escapó y se fue. Se fue a España, yo tenía un compañero de Montoneros, un amigo querido que acababa de volver, hice contacto con él, él me dice, Rulli estuvo en casa a verme antes de volver del exilio, si tengo la dirección te la doy, no la tenía, y me dice, mira, pronto va Juan Carlos Portantiero, un profesor de sociología, muy comprometido por ese momento, va para allá y va a tener contacto con los compañeros, escribirle una carta. Cuando él llega a España, Portantiero llega a España, Jorge ya estaba en Suecia. La carta va, dura seis meses, va de nombre en mano, de compañero en compañero, hasta que llega Jorge, cuando, bueno, Jorge se le sintió muy responsable, me pedía disculpas de lo que allí había aparecido en el campo, yo le contesté que no lo sentía culpable, que yo sabía que el rey que había insistido mucho en conocerlo, y que bueno. La cuestión es que él allí, está allí en, mirá qué casualidad también, ¿no? Ahí donde él está en Suecia, está Flavio de Sousa, un militante de San Pablo, que estuvo en Buenos Aires, en el Cecil Hotel, en ese momento. No lo conocés. Bueno, nunca pude hallarlo a Flavio. Él le da las primeras informaciones más certeras que yo tengo, como para vos, certeras, y mirá lo que le voy a decir, no es para reírse. Pero ahí yo, me dicen, pertenece a un movimiento que se llama BPR, me lo pone con B larga, posible Brigada Revolucionaria Populares, porque él no tenía ni idea, me dijo BPR y él anotó. Igual me sirvió, porque después me fue aclarando de alguna manera. Era un grupo de unas cinco personas que estaba, y él me dice que estaría integrada por. O no, Fepinto, me dice, ex lugar teniente de la marca. Yo entro a mirar, ¿quién sabe de la marca? O un amigo me dice, acá tenés, es la marca. Bueno, bueno, eso es lo que él me escribe en la casa, ¿no? Es lo orgánico de la marca. El grupo estaba integrado por Orofe Pinto, los hermanos Carvalho, Daniel y Joel, la vequia que había sido un viejo, un hombre de unos 62 años. Me da las edades más o menos de Joel, de 26. Bueno, me dice que Jairo, que este chico Flavio de Sousa dice que habrían ido a hacer una cuestión política cerca de la frontera, que posiblemente se trataría del robo de un banco para conseguir dinero para la organización, que creían que llevaban dinero. Y muy pocas cosas más. Y Jorge me aporta la dirección de Marta, que dice que poco antes salía de la cárcel, Marta se encontró con su mujer, le dio la dirección porque él no tenía contacto. Yo hago contacto con Marta, Marta no tenía ninguna información. Y Jorge me dice en esa carta desde Suecia, ¿a qué lugares, informado por Flavio de Sousa, ¿a qué lugares podría yo remitirme en Brasil? Me dice un tal diputado allá en Lira, un hombre que era diputado, no sé, en Río. Lo tengo anotado, pero ahora no me acuerdo muy bien el nombre. Lo escribo, creo que nunca tengo respuesta. Después me dice que vaya a, que escriba a Evaristo Arns. Escribo a Evaristo Arns. Tampoco me dice que se compromete en cuotar mis datos, qué sé yo, pero que no tienen muchas. Bueno, un día, yo ya me había reincorporado a la facultad, porque estuve nueve años en el medio sin estudiar, y veo que hay una asamblea de derechos humanos con la presencia de un compañero brasilero de Río Grande al sur. Yo me agarra como un ataque, me pongo re nerviosa. Empiezo a llorar, 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 y le digo al compañero que tengo al lado, que sabía de la historia de mi hermano, yo quiero hablar con él. Y me posita en un rincón del aula magna de la facultad, y me dice, quédate acá. Bueno, fuimos a ver un bar, y bueno, él queda en ver que me puede averiguar, me escribe una carta, y me dice que pudo ubicar a Dina de Carvalho. Que Dina era en ese momento, Lula estaba preso en ese momento, y que Dina era amiga de la abogada de Lula, y bueno, me da una dirección, y ahí empiezo a tratar de conseguir aunar esfuerzos otra vez con Dina. Yo le escribía, y Dina nunca contestaba. Yo juntaba mis magros ingresos, y cada tres o cuatro meses tenía un poquito de plata así para llamar por teléfono a Dina, a ver si me decía algo, no nos entendíamos en portugués. Dina me decía, va carta, va carta, pero nunca venía a carta. Después de muchos años conocí a Dina, ya yo sabiendo mucho, pero quise conocerla, estuve en San Pablo, la conocí, me dijo que ella no se animaba a escribirme, que no se sentía capaz de hacer una carta, bueno. Pero bueno, yo ahí tenía siempre, que por lo menos tenía uno de ellos, pasan muchos años, yo no tenía mucha posibilidad más de saber, bueno, en el medio se abre la CONADEP en Buenos Aires, yo quiero ir a la CONADEP, le pido a alguien si me puede acompañar, me dice que hoy no, pero mañana vamos, y le digo, mira, hoy quiero ir, me fui solita. Y cuando llego, me dicen que no me toman los datos, ya para la CONADEP no sé qué año sería, 83, 84, mi hermano era como un muerto, como un gato, que lo habían matado y no tenía inscripción en ningún lado, imagínense ustedes lo que era eso, ¿no? No está cuerpo, no está inscripto, no se sabe quién, cómo, cuándo, dónde. La CONADEP para mí era poder inscribirlo, una importancia hasta psíquica para mí, anímica para poder ponerlo en algún lado, ¿no? Me dicen que no, que no, que ellos toman datos de a partir del 76 en adelante. Yo, que era joven, inexperta, conmigo, otra vez me agarré una cosa, como decir, acá tampoco a mí, tampoco puedo yo ir aquí. Me acuerdo que era un recinto enorme, con muchas puertas, donde estaba la comisión, me cierra la puerta y yo salgo, quedo como girando en el aire, sobre mí misma, en ese ambiente enorme, nado, vacío, sola y otra vez, nada. Entonces, pasa un tiempo y yo vengo por primera vez a Brasil, de vacaciones. Imagínense, yo estaba, cuando usted andaba a la playa brasilera, por supuesto, pero yo no podía venir a Brasil sin tratar de hacer algún contacto por el tema del rey. Entonces, hago lazos en Buenos Aires, hago contactos con amigos, que me dicen, de compañeros argentinos, que estuvieron exilados en Brasil, y me dan algunos contactos. Me dicen que vea, yo pasaba por Porto Alegre, a Eno Olietke en Porto Alegre, profesor de Sociología en Porto Alegre, y Eno me lleva con Luis Mular Filo, que creo que era presidente del movimiento, que Jair preside ahora, y llego allí, le contamos a Luis, Luis me dice que va a investigar, me manda una carta y me dice, Lilian, no te veo, no veo a tu hermano en los desaparecidos argentinos. Yo otra vez digo, mmm, otra vez no entienden nada. Y le vuelvo a decir, ¿por qué no está en desaparecidos argentinos? Y bueno, porque la Conaderno lo tomó. Y bueno, y estamos así, en carta con Luis. Al próximo año, vuelvo a Brasil a la playa. En ese momento, el cambio nos favorecía, ¿viste cómo son estas cosas? De la playa que va a los brasileños por allá. Bueno, entonces, este, voy a, es vivo ese año, este año voy a la playa, no llevo nada. Un poco desahuciada, de que no, dije, no, solo playa. cuando llego a la playa, leo en el jornal que se abre el archivo de Río Grande, de Porto Alegre, el Río Grande del Sur, que Jair abre el archivo, encuentra un montón, 46 cajas con documentación, ¿te acuerdas, Jair? Entonces, yo digo, no puedo estar en la playa con esta noticia. Yo no sabía ni, no tenía ninguna dirección de dónde había ido el año anterior y esas cosas estaban encerradas con llave en mi casa en Buenos Aires. Pero mi marido, que tiene mucho sentido de la ubicación, llegamos a tientas, a la oficina de Luis, en Porto Alegre. Ya abandonábamos la búsqueda y yo le dije, no, habíamos ido a Jorinópolis, a Porto Alegre, ya no encontrábamos la oficina. Y dijimos, bueno, yo le digo, hagamos una cuadrita más. Y ahí ahorita después, le digo, creo que está acá. Y entramos. Esas cosas de suerte que a pesar de todo detenían. Bueno, Luis me dice que se va de vacaciones, que ve a Jair, que es la persona que abre los archivos ahí, y conozco a Jair, de esto, hacía 18 años que Enrique ya había desaparecido. Y fíjense la suerte que tengo, que Jair saca tres o cuatro papeles de esa cantidad de cajas y entre ellos, ¿qué papeles saca? Esto parece un cuento, ¿tú lo dices así? Saca dos documentos que tienen que ver con Onofre Pinto y Daniel de Carvalho, que son esos famosos documentos cuando, que dicen que el 21 de junio ya la represión manda a cuidar la frontera que van a entrar y que quieren que los aprendan. Pero la suerte mía de 46 cajas de material, ya Jair es así y saca esto. Y a los dos o tres días yo voy y te toco la puerta, ¿te acuerdas Jair? Tampoco él podría creer cómo esto había sucedido. A partir de ahí, bueno, Jair pasa a ser para mí algo tan importante, porque, bueno, ¿saben lo que es el compromiso que Jair tiene con los derechos humanos desde hace tanto tiempo? Y fue la primera vez que yo en tantos 18 años llego a... alguien me dice, yo sé de lo que vos me estás hablando, yo tengo un papel acá que dice que lo que vos decís tiene que ver con algo. Yo no sé si le puedo transmitir esa sensación de mi vida de todos esos años y esa sensación de ese momento. No sé si vos recordás Jair, pero tremendo, fue tremendo. Yo en ese momento ya era psicóloga, trabajaba en la sala de internación con psicóticos y le digo a Jair, siento como que me he tomado un frasco entero de alopidol. Alopidol es la droga que hace bajar el delirio a los psicóticos. Y realmente cuando yo hablaba la gente decía esta mujer delira porque estaba bien el contexto de la dictadura más o menos, pero el dato preciso no coincidía. Tal es así que yo atendía en ese momento a una paciente que era una esquizofrenia paranoide y esta señora deliraba con la dictadura. y vos sabés que yo la escuchaba era mi paciente y decía esa soy yo para los demás porque todo el contexto de ella era un contexto de la dictadura. Lo que no coincidía es que al marido le habían cambiado la cara que ahora era un represor pero que se hacía pasar por él. Bueno, es su problema. la cuestión es que yo me veía reflejada en allí le cuento esto a Jair y Jair me dice mirá, el problema que tienen muchos de pie a los derechos humanos que se acercan mucho delirantes, es cierto, a veces los delirios se enganchan con estas cosas. Bueno, todo esto me hace a mí pensar que bueno, que por fin, por primera vez alguien sabe algo de esto. Jair empieza a investigar, empezar, no sé si yo. Se llega al año, bueno, esto yo creía que había sido mucho tiempo antes pero en realidad fue en el año 92, debe haber sido principios del 92, Jair. Y como debe haber sido como en noviembre, octubre o noviembre, a lo mejor ustedes lo saben con más precisión del 92, Marival Chávez hace declaraciones, las declaraciones, las primeras declaraciones de Marival a la revista de ella. Antes de esto, un conocido de mi hijo, conocí a un compañerito de la secundaria que vivía, era un exilado argentino que vivía en Río, hace contacto con Tortura Nunca Más de Río y entre Cecilia Coinsa y Jair coordinan que van a interpelar a Chávez por mi caso. Entonces, Cecilia me dice mandarle un... no sé cómo le llaman ustedes, un escrito para nosotros poder interpelar a Chávez con tu caso. Lo interpelan, Chávez dice que ha sido muerto en Medianeira, que lo han matado en Medianeira y que... bueno, yo me preocupo y entonces quiero saber y dónde están los cuerpos. Primero de todo, yo hablo por teléfono con él y él me dice que no sabe, que él supone que los cuerpos podrían estar en el lugar que se usó para tortura y muerte o clandestinamente en el cementerio. Como en ese momento en Buenos Aires estaban apareciendo en los cementerios muchos muertos de la dictadura como NN, yo que volví a la playa a Brasil digo no puedo pasar llegar a la playa de Brasil sin pasar por Medianeira y por ir y del cementerio a ver si hay tumbas de NN, mirá si yo la iba a descubrir en ese momento pero bueno, qué sé yo, uno es de lo que puede y dice eso. Entonces le pedí a Yair, Yair por favor tenés un contacto en esta zona y Yair me dice no conozco pero voy a buscar y me da un contacto un militante por la tierra creo que a mí me parecía que el muchachito joven no entendía demasiado nuevamente pero no era tampoco lo que entendía porque con quién me lleva con Aluicio y bueno le empiezo a contar y a Yair Aluicio empieza con toda esta historia me ayuda un montón y bueno hasta aquí llegamos las noticias que tenemos son las que hay estoy tengo mucha esperanza cifrada de la Comisión de la Verdad les pido realmente que puedan hacer lo que puedan que puedan investigar lo que más puedan para saber la verdad y que podamos hallar los cuerpos los podamos acercar ustedes saben que la diferencia entre los animales y las culturas es que los hombres además de hablar sepultamos a nuestros cuerpos ¿no? a veces parece mentira ¿no? uno dice tanto de estos simbolismos pero después cuando no tenemos el cuerpo es tan necesario después lo quemaremos y lo tiraremos al aire de San Pedro o cualquier cosa pero es necesario ya de esto todos lo sabemos creo lo que estamos acá siempre realmente apuesto a más yo creo que esta Comisión de la Verdad y lo posible en Brasil hasta ahora en la Argentina también tuvimos una ley de amnistía también nos costó mucho poder abolirla y antes de poder abolirla se hicieron las comisiones de la verdad que en algún punto uno podría decir que es muy valerera en otro podríamos decir que es un parche porque ustedes saben que esta solución si de algo una manera se soluciona es teniendo los cuerpos teniendo la investigación llegando y teniendo un juicio y castigo a los culpables deseo por mi propio caso por todo el resto de las víctimas y por todo el pueblo brasileño porque abolir la ley de amnistía yo creo que no es una gracia solo que se pudiera abolir la ley de amnistía yo creo y que se pudiera hacer un juicio de un castigo me parece que no es una cosa que beneficiaría solo los familiares que comparado con la cantidad del pueblo brasileño somos unos pocos yo creo que la víctima de que de que esto no se produzca es todo el pueblo brasileño creo que nada más no sé si les interesa saber algo porque de los detalles los nombres la gente lo mismo que yo sé lo saben igual mejor ustedes gracias gracias de su habla cuando la señora dice que nosotros humanos queremos sepultar los nuestros muertos creo que el esfuerzo de esta comisión es para que a gente de hecho levantados estos factos estas informaciones pueda, sobre todo en este episodio terrível aquí de Foz do Iguaçu encontrar localizar para que se possa de facto dar a estos entes esta oportunidad de voltarem a un lugar a que pertenecen un poco como antigua es preciso hacer este movimiento y creo que esta comisión entre muy interesante el método antiguo para la militante en esta parte entre tantas otras atribuciones tem también esta la localización de los cuerpos de estos que están desaparecidos hasta por cuestiones también para que el efecto de esto pueda colaborar yo creo que el señor de su hermano aún figura como desaparecido los efectos legales todos esto puede trazer otras consecuencias otras consecuencias pero ahora lo que quería me preguntar parece que hubo un libro llamado Los años del lobo que trata de la operación con dolor y que en este libro perdón que tengo una duda en este momento Los años del lobo del periodista brasileño o de que la cadena que tocó un punto de que la cadena no me acordaba si era el periodista portón que decía sí sí y cita el caso del señor como una primera etapa de la operación de la operación de la operación coordenada de repressión con el sur y ahí puede también colaborar con eso entonces yo quería saber de la señora que órgãos con agentes de repressión que podríamos identificar o localizar en Argentina que colaboraron desde el monitoreo de los brasileños de la hasta este deslíndio que culminó en la chacina aquí del Parque Nacional del Guaçu quiere decir ¿a señora tiene conocimiento a partir de los relatórios de la Argentina de eventuos nomes que nos possamos llegar para saber quem es que desde el inicio está en colaboración de la con la repressión aquí para para estas ações en conjunto que tal vez después apareceron más evidencia en la operación Google realmente ese es el agujero negro que muy escucha muy necesario para mí invertir a todo debo pensar o creo que tiene que haber habido contactos sin embargo muchos de los investigadores piensan que tal vez no lo hubo alguien me dijo una vez que si un servicio extranjero como puede ser incluso un cachorro como le dicen ustedes entra a hacer un trabajo de inteligencia a un país extranjero las fuerzas de seguridad son tan responsables por acción si están en contacto con él como por omisión me parece una idea lindísima pero nunca pude ver más que esto con eso en cuanto a poder responsabilizar al gobierno argentino a mí me interesa mucho esto porque en realidad esto es como un antecedente del cóndor porque en la Argentina se dice que el cóndor se firma en el 76 pero de hecho ya sucedía tiene que haber habido contactos o yo quisiera hallarlos y les pido a todos los presentes que si alguno averigua un contacto yo me comprometo a pasárselos de ustedes a mí por favor porque es una cosa que necesito mucho me estaba diciendo recién Jair que la he escuchado de que los contactos del ejército brasileño tenían más que ver con la policía federal porque yo le acabo de decir que una de mis averiguaciones una vez se me ocurre hay un archivo de la memoria en la provincia de Buenos Aires entonces yo mandé buscar datos de haber y entonces allí es como una bien data me parece un familiar solamente el interesado o el familiar puede pedir datos a ese archivo de que datos tenía la fuerza de seguridad de la provincia o creo que específicamente la policía provincial sobre esa persona yo buscando esta conexión y buscando el enlace de Cóndor posible para hacer tal vez un juicio desde la Argentina o acá o como porque yo sé que esto es Cóndor pero no puedo enganchar no puedo hacer el enganche orgánico que me sirva es otro de los puntos horribles para mí porque ustedes desde acá es Cóndor pero desde allá falta el eslabón orgánico para decir que es Cóndor lo es pero bueno el juez para ir a tribunal tiene que ser absolutamente preciso y eso va algo les quería decir que se me escapó bueno el libro de Estela Calón y vos me querías preguntar que decía que sería el primer el trabajo sí bueno resulta que yo me encuentro un día decido ir al cine y antes mientras se hace la hora para la película que era temprano voy a las librerías Caín Corrientes alrededor de los cines y allí encuentro Operación Cóndor empiezo a crear el libro paradita ahí parte de Argentina Brasil solo dos hojitas pobre Estela tenía en ese momento la parte de Brasil y dice el nombre de mi hermano me quedo petrificada me compro el libro llevo a mi consultorio y le digo a un compañero que militó en Montoneros y qué sé yo le digo vos conocés a esta persona a Estela Caloni necesitaría hablar con ella ¿sabés quién es? compañera del exilio en México ¿cómo no? no sé si te mantenés por aquí pero te lo paso mañana excelente persona andá en mi parto ahí conozco a Estela y ahí empezamos bueno yo le pasé muchos datos a Estela de Brasil porque también ella en ese tiempo todavía tenía poco dato de Brasil ¿no? la contacté con Yair entre esas cosas y con Yamaya que trabaja con y bueno después ella es otra edición de ese libro donde tiene algunos datos más y es una excelente persona una estudiosa muy rigurosa no quiero mucho y se lo merece no la quiero de gusto más alguna cuestión de algunos de los miembros tal yo más una vez apenas una una cuestión en relación al reconocimiento en relación al reconocimiento de la muerte de su hermano en Brasil se ha hecho el reconocimiento oficial de la muerte sí 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 desaparecido reconocido por el gobierno con certificado de óbito con legislación en Argentina no no sí en Argentina no porque en Argentina la ley es muy rigurosa y al estar muerto de la frontera para acá no va y aún estando desaparecido que uno puede decir el estado de desaparecimiento dura siempre y no se sabe dónde está el cuerpo yo presenté pero siempre fue rechazado por poner la ley no me acuerdo tiene un número incluso últimamente hace poco hicieron otra vez en el gobierno de Cristina yo volví a insistir a que volvieran a estudiar este caso y volví a salir negativo vamos a pensar con la comisión en un oficio a la CONADEP juntamente con la comisión nacional un oficio a la CONADEP en Argentina para que eso viene gracias para mí sería muy importante lograr el reconocimiento argentino te digo por una cuestión afectiva como si yo me sentí tan sola tan desprotegida un gobierno que si bien no era una dictadura no era garantía y que después a la sombra de una terrible dictadura como la que padecimos ese momento queda no queda como tan represivo digo sabemos los que la vivimos nos contan lo represivo que fue pero viste que una cosa te sombra a la otra cuando es más grande y bueno fue mucho tiempo Enrique era un menor de edad el gobierno no ofrecía garantías yo creo que tienen y si dejaron actuar servicios así gratuitamente creo que tienen que tener su parte de reconocimiento en esto una de las cosas que les quería contar no sé por ahí y que uno con lo que Yair dice que la policía federal sería la que se ocupaba mucho del seguimiento de los brasileros allí es que yo comprendía el miedo que iban a tener los militantes de los hoteles cuando yo tratara de contactarlos porque yo había leído en el diario El Mundo de aquel momento que entraba como la policía federal entraba a llevarse exiliados brasileros chilenos y uruguayos y siempre me quedó muy patente un caso donde decían que habían entrado a llevarse militantes brasileros policías vestidos con uniforme de la federal y falando portugués digo que la policía los elementos de represión portuguesa le prestaban le prestaban el uniforme de la federal argentina para chuparse los militantes eso me quedó grabadísimo y bueno eso me hacía entenderlo y solo quería le digo una cosa así más y nada más que era que hace muy poco tiempo tal vez tres años vuelvo a tener contacto con Jairo de Carvalho que era aquel contacto mío yo supe que Jairo bueno continuaba su exilio en Portugal en París ahí primero su contacto y después por mail por facebook no sé quién de sus familiares me dio su mail y él se conectó conmigo y un día me llama a Buenos Aires entonces yo le digo que la sensación de soledad que yo le sentí que si era real mío esta sensación de que ellos tenían miedo y que ellos no confiaban en mí y él se rió y me dijo tienes mucha razón Lilian ¿cómo íbamos a confiar nosotros en esa situación? en dos jóvenes que se acercaban podían ser policías hicimos lo que pudimos pero es cierto que les confiábamos mucho muchas gracias